Pero no, 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 su gracia y no me dejara Oh, pero no, 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 de su amor quien me apartara Si Dios está conmigo, yo a nada temeré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal nos dañará En tus momentos difíciles No, el único amigo es Cristo Por eso te invito a que le cantes al Señor Para cantar con tu regla one ma Rakaji, jaya gloria ¡Adiós! 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 Porque van a querer por fe que Dios La familia Es que hay un listado Que van a cantar Pero algo Que me encontré ahí en el camino No sé si es hermano O quizás Antes era Porque Le canto Y primero Dios O sea que hizo Eso me hizo entender Que se alejó del Señor Me dijo su nombre Pero se me fue en la mente Pero si está aquí O está ahí alrededor Que Dios lo bendiga Y lo animo A que tome Nuevos votos con el Señor Esforzate 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 Dios Te alabó Te alabó Señor Te alabó Te alabó Te adoro Oh gloria a Dios Para siempre ¿Vamos a si. ¿Vamos ¡Con eso! Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas que llegue en sus vidas ¡Diga! 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 Vámonos míos ¡Vámonos! 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 Cualquier lucha sin pruebas que lleguen suscindidas Chavín, pido pa' tu Dios Descindarás todo Escucha esto Esfúrsa a ti Esfúrsa a ti Chavín, pido pa' tu Dios Esfúrsa a ti Esfúrsa a ti Chavín, pido pa' tu Dios Solo glorifica el nombre de Dios You get the word of what you call me You get the words of my hat But you can t' практически That something that tried coming To it's just a car Isfúrum, pido pa' tu Dios que no se puede ahora échala con beso no soy feliz ya vi, ya vi, ya vi, ya vi soy feliz por su gracia por su gracia ya vi, ya vi por su gracia por su gracia por su gracia se lo que 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 ¡Sarubar y adobo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo aumenta nuestras fuerzas, aumenta nuestra fe. Anoche con el que ha puesto los ojos en el autor y con su madre de la fe. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios te sirve. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios Cristo te sirve. Que Dios te sirve. Que Dios te sirve. Que Dios te sirve.